En un emotivo discurso que duró casi una hora y que acompañó con varios videos en los que denunció la represión que sufre la principal región de Bolivia por parte del gobierno al que acusó de asesino, Calvo hizo al menos seis preguntas a los asistentes para promover reformas estructurales, rechazar la persecución política y defender la democracia. Las palabras de Calvo estuvieron plagadas de críticas y cuestionamientos contra el gobierno de Arce, el Partido Más, el expresidente Evo Morales y la policía y señaló que su región sufre un racismo selectivo que se premia desde el centralismo. Bolivia es el país donde la mayor fuente de inseguridad proviene precisamente de quienes tienen la obligación de darnos la seguridad. No queremos esta policía. Calvo reiteró que la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a finales de diciembre pasado fue un secuestro y recordó que el opositor fue uno de los que lideró la lucha de los 21 días en 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia entre denuncias de fraude electoral a su favor, que para el oficialismo fue un golpe de Estado. Asimismo, en el Cabildo se acordó exigir una reforma constitucional para que los jueces y fiscales sean ciudadanos honestos y bien pagados y que se presente una ley al Parlamento para que las asambleas legislativas regionales puedan elaborar y aprobar ternas autonómicas para preseleccionar candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y consejeros del Consejo de la Magistratura.